hola chicos si quieren aprender cómo se hace este ojito bueno pues quédense a ver el vídeo lo primero que tenemos que hacer esto va a ser un poco tedioso pero bueno primero vamos a buscar las formas y el circulito ahora vamos a poner el pincel en el negro el color perdón y vamos a hacer aquí un circulito más o menos así para hacer esto va a ser el iris ahí está ahora lo que haremos es irnos aquí color bueno el color que quiero que hay por ejemplo no sé voy a hacer unos ojos celestes yo esto se puede aplicar para ojos celestes marrones el que quieran y vamos a buscar un color oscuro de celeste tampoco tanto más o menos hay más o menos bueno este colorcito vamos a ir al baldecito y vamos a rellenar ahora lo que haremos es básicamente nos iremos a una nueva capa que está aquí el cuadradito este que está acá arriba en blanco el más el blanco y otro circulito este negro que va a ser la pupila un tamaño considerable vamos a ponerle ese más o menos y lo vamos a rellenar ahora nos vamos a ir al celeste bien que habíamos escogido un celeste más o menos oscuro como éste bueno ahora vamos a escoger un color más clarito en mi caso bueno voy a elegir el más claro que haya o sea tampoco más claro el normal el puro ahí círculos y este grosor no vamos a poner otro a ver con este bueno yo acá le puse un grosor de 26 así que nada y lo vamos colocando vamos a colocarlo alrededor sin que toque la pupila ok acá están viendo cómo lo coloco y más o menos ahí está ahí lo ponemos y bueno tocamos acá para que se ponga el circuito y nos vamos a ir a la mano para difuminar y al tercer pincel el primero no el segundo al tercero y tamaño vamos a ponerlo en un tamaño de un tamaño de 30 y vamos a empezar a hacer líneas de los celestitos para afuera de esta manera y vamos a hacer así hasta que acabemos el ojito de ahí una cosa chicos no importa si nos pasamos tipo de que de que hacemos así ven que acá queda todo esto manchado después lo borramos así que no pasa nada más o menos así bueno ahora voy a hacer otro circulito pero en color negro para que quede bien bordada bordeada perdón la lo que viene siendo el iris el grosor lo voy a meter de un 15 ahí está y vamos a borrar el exceso bien una vez lo tengamos así lo que vamos a hacer es ir a otra capa capas agregamos una en blanco y lo que hacemos es hacer otro circulito también el grosor lo voy a meter en un también un 21 un 21 y de color negro tiene que ser el círculo a partir de la pupila tipo tenemos el colorcito ahí y lo hacemos acá justo al borde del borde al borde del color celeste bueno cuando nos quede así bueno lo sacamos y hacemos lo mismo que hicimos antes con el celeste nada más que para adentro hacia la pupila y el grosor más chiquito bien ahí lo tendremos ya tenemos lo que viene siendo la parte más importante y ahora vamos a ir al color de vuelta y vamos a poner blanco y otro circulito pero esta vez va a ser aquí para darle un brillito al ojo lo haciendo lo ponemos más o menos en esta posición vamos al borde y lo rellenamos ahí ya tenemos lo que viene siendo todo el ibis lo más complicado se podría decir y bueno vamos a ir al pincel y vamos a seleccionar el color negro ahora vamos a hacer lo que viene siendo la parte de afuera y vamos a hacer el borde del ojito creo que a ustedes le quedé un poco mejor pero bueno ahí vamos ahí vamos con la parte del ojo vamos a border todo esto y cuando nos quede algo más o menos así vamos a hacer el lágrima para esto vamos a recurrir al color rosita clarito hacemos una línea y con el balde la rellenamos nos vamos a dar un color más rojo rosa y un poquito más oscuro pintamos aquí justo en el bordecito esperen que le pongo más la opacidad y bueno también un poquitito acá vamos a la manito y lo difuminamos hasta que nos quedemos menos algo así ahora bueno vamos a hacer los últimos detallitos vamos a capas otra más y lo movemos todo lo bajo que podamos última capa y bueno comprobamos una cosita una vez tengamos la capita ahí vamos a ir de vuelta a la otra capa y vamos a irnos al color blanco y con el cubito vamos a pintar las partes que ya están blancas ustedes no van a entender capas pero ya les explico bueno entonces vamos a irnos aquí y vamos a rellenar las partes en blanco las que ya están blancas esto es para básicamente algo que van a ver ahora ahorita se los voy a mostrar porque primero lo pintamos ahí está y bueno ahora sí vamos a ir a la última capa que habíamos puesto al final y eso servía para que el ojo cuando nosotros hagamos esto por ejemplo pintamos cualquier color bueno acá el balde no se pintara lo de acá adentro para eso servía básicamente y nada vamos a pintar ahora sí vamos a buscarnos el color que quedamos bueno yo acá de piel voy a buscar un color naranjita como este y vamos a rellenar toda la hoja simulando la piel luego vamos a buscar un color más oscurito de ese que habíamos seleccionado más o menos este el pincel vamos a ir y bueno así más o menos de tamaño y vamos a hacer lo que viene siendo un poco de los rasgos de piel los las ojeras y vamos haciendo ahí eso así como están viendo en pantalla pero tranquilos que ahora vamos con la manito y lo difuminamos y bueno para dar el toque final si quieren hacer la ceja y bueno yo voy a hacer acá unas pestañas así que nada esto lo van a ver en cámara rápida y y y y y y listo chicos bueno me quedaron medias gruesas las de acá arriba muy gruesas pero bueno lo que el tutorial decía es que hacíamos unos ojitos así que nada pero les haya gustado mucho el tutorial y les haya servido para dibujar ojitos a quedar en color y nada bueno chicos espero que les haya gustado mucho y bueno hasta la próxima adiós y y y y y